Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches familia BG, bienvenidos a un video mal, les saluda como siempre su amiga y servidora Sandrita BG esperando y confiando en Dios que se encuentren muy bien, les saluda al lado de cada uno de su familia hay disculpen las fachas, verdad nomás les voy a decir que me siento un poquito ya mejor de mi muela, me está entrando una comezón tremenda pero bueno, para los que querían o querían, quieren saber de mí, pues así es como va mi proceso de la muela pero este video lo estoy haciendo de emergencia de emergencia familia BG, que los unamos al dolor de esta familia ustedes recordarán que Juan Gabriel fue a dejar una pequeña bendición a una personita, a una pareja de esposos y que la esposa estaba en cama, recordarán ese caso, por aquí les estaré dejando los afotos de la personita, verdad que fueron a visitar, para que la recuerden y pasen a ver el caso de ella, ahí está el video completo, pero yo les voy a dejar una foto para que los que no recuerden lo puedan ver, verdad pues estoy aquí nuevamente pidiéndoles allí de su ayuda, verdad, de su colaboración si podemos, verdad, un peso, 50 centavos que sean, pues será muy bienvenida para comprar pues el ataúd, o sea, para los, para el funeral, verdad, de esta persona, verdad si ustedes pudieron ver en ese video, ella estaba como angustiada yo no la vi bien en ese video, ella como que no se sentía bien, verdad como que ella ya iba a partir, se miraba, verdad y pues ahora pues ya ella está descansando, verdad que Dios la reciba en su santa gloria, verdad vamos a ver qué podemos hacer, verdad para ayudar a esta familia, a su esposo, a su mamá de ella vamos a ver si podemos darle cristiana sepultura a esta personita a mí me acaban de avisar, pero antes de hacer este pequeño video me aseguré bien al 100 que fuera verdad entonces sí, ya me verificaron, me confirmaron que sí es verdad pero yo les voy a dejar unas imágenes para que ustedes vean de quién estoy hablando así es que un abrazo a la distancia ahí pueden mandar por CELES y por Paypal por Paypal, CELES y Paypal yo les estaré dejando el número de teléfono a donde pueden hacer su colaboración, su donación si le nace del corazón, verdad si no pues, pues con ver el video es mucha ayuda para el canal, verdad así es que Dios me lo bendiga hoy, mañana y siempre si Dios lo permite, nos estaremos viendo en un próximo video hasta pronto familia VG ¡Gracias! 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 ¡Gracias!